de la campaña de Donald Trump. Que saliera literalmente en un camión de recolección de basura. Comienzo contigo Vanessa, ¿cómo ves este movimiento por parte de la campaña del expresidente Trump? Pues otra genialidad. Yo creo que Trump ya es un ícono de la cultura popular. Su baile, sus disfraces, es decir, todo esto y las imágenes que nos ha dejado esta campaña son increíbles. Y el hecho de convertir... Yo recuerdo que alguien, alguna vez escuché a alguien decir al inicio de esta campaña, cuando recién pusieron a Kamala que decía que a Donald Trump le iba a tocar añadir la palabra joy a su slogan porque ahora todo era en ese momento felicidad. Bueno, esta campaña terminó siendo Trump dándonos todas las risas, toda la felicidad, incluso después de insultos, de intentos de asesinato. Es increíble cómo este hombre convierte un insulto en toda esta magnífica imagen que además hace que sus seguidores se disfracen ya de recolectores de basura, que pongan todos los memes diciendo entonces si soy basura pues estoy orgulloso de ser basura y refuerza como ese espíritu de estamos aquí poniendo la cara. O sea, es increíble la actitud de este hombre y por supuesto las imágenes y lo icónico que es él. No, definitivamente, la verdad que es increíble. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? Brillante. Es notable que Trump podría y los seguidores de Trump podrían asumir la conducta de la victimización desde el día uno porque han sido atacados, porque son golpeados, porque a Trump lo han intentado asesinar dos veces, porque tiene tantos casos en contra. No obstante, ha hecho justamente lo contrario. No solo no se ha victimizado, sino que ha aprovechado cada ataque para volverle una forma de orgullo. Me persiguen el mugshot, entonces la foto policial, las vamos a vender en la tienda de Trump. Y ahora es un orgullo portar la foto policial de Trump. Que dicen que somos basura, pues es un orgullo portar el chaleco de recolector de basura. Yo creo que es muy notable, yo estoy de acuerdo con Vanessa en que esta campaña ha sido inusual y ha sido por la actitud de Trump. Yo creo que esto es un Trump muy diferente al del 2016 y al del 2020, porque esto es un Trump mucho más humano. El hecho de que haya sobrevivido dos intentos de asesinato, de que tenga tantos casos en contra, de que lo hayan buscado meter a la cárcel, etcétera, lo ha hecho mucho más humano y paradójicamente le ha permitido conectar con más personas. Hay un sector de la izquierda que cree que si el hombre se disfraza de trabajador de McDonald's, eso va a ofender a la gente. Y ocurre justamente lo contrario, genera empatía y genera cercanía. No, increíblemente, la verdad que esas imágenes de verlo también como trabajador de McDonald's han sido épicas, verlo ahí repartiendo. Y sobre todo, ¿sabes qué? También como la alegría de la gente, ¿no? Cuando recibían en el drive through la orden por parte de Trump, la verdad que fue increíble. Y ver esta, esta genialidad ayer, como ustedes lo mencionan y estoy completamente de acuerdo, es increíble. Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que cuando se escribe el libro sobre estas elecciones habrá un capítulo titulado La política de la basura, ¿verdad? Porque en dos días hemos visto cómo esta noticia que empezó con este comentario de comediante ha sido neutralizada realmente por, gracias al comentario del presidente Joe Biden, llamando a todos los seguidores del presidente Trump, basura. Y creo que el presidente Trump ha sido de la campaña brillante, ¿no? En acoger ese mensaje y decir, sí, somos basura, somos gente trabajadora, ¿no? Ese es el populismo verdadero, ¿no? No es llegar al pueblo nuevamente con elistes, artistas, es llegar con un mensaje y una narrativa que realmente toca a la gente trabajadora, la gente que tiene que levantarse todas las mañanas, temprano en la mañana, que quizás tienen uno o dos trabajos, que viven cheque a cheque. Esta es la manera, y no solo montarse en el camión, ponerse también el chaleco, ¿no? Y hacer chistes sobre el chaleco. Cuando fue a hablar, dijo que se puso el chaleco porque le dijeron que se veía más flaco, ¿verdad? Solo él puede hacer un comentario de esa índole. Pero es una forma de identificarse realmente con el pueblo. Por eso mucha gente lo llaman el billonario del pueblo, ¿no? Porque aunque él es una persona rica y viene un ambiente de íte, sin embargo, sabe identificarse con la gente trabajadora, porque sabe entender, tiene la sensibilidad de entender las preocupaciones, el sufrimiento, los intereses de las personas trabajadoras. Algo que es importante, y disculpa que ataje eso, pero por ejemplo, en los países latinoamericanos vemos como algunos políticos que vienen de la élite tratan de identificarse con el pueblo siendo vulgares, chavacanos, tratando de diluir el mensaje. Trump no lo hace. Trump no se trata de identificar rebajándose, cambiando el mensaje, tratando de negar su esencia. Lo contrario, soy yo, pero soy yo en toda mi expresión. Soy genuino, digo lo que me sale, sin filtro ni nada, y paradójicamente, eso genera mucho más empatía que tratar de verte como lo que no eres. No, y definitivamente, fíjate que, y definitivamente, para agregar a esto que están diciendo ambos, lo veíamos cuando fue, por ejemplo, a McDonald's, no es que él dejó su camisa de vestir y la corbata, él llevaba camisa de vestir y corbata y encima se puso el uniforme de McDonald's y ayer sucedió lo mismo. No es que eso, me gusta mucho esto que puntualizas, no es que modifique su manera de hablar, no es que, como vemos, es espontáneo, pero además es auténtico, no como lo hemos visto en la otra campaña que ha sido muy criticada, donde de pronto vemos que Kamala Harris tiene diferentes acentos para cada rally en el que va, diferentes palabras para cada rally, el mismo discurso, eso sí, el mismo discurso de que ella creció en una clase trabajadora, pero con diferentes acentos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que la gente valora, que en el caso de Trump, se ve una persona auténtica y que es capaz de conectar con la gente a través de esto. Vámonos a este segundo tema, que es sumamente importante, y es que la última encuesta de Atlas Poll, dice que Kamala Harris solo lidera en uno de los siete estados clave o bisagra, Harris gana solamente en Wisconsin con un 0.2%, pero pierde el resto con números superiores. Ahora, estas son predicciones, es lo que se ve por ahí, no sé qué más, vamos a ponerlo de hecho en pantalla, no sé cómo ven estos resultados, Orlando, ¿qué te parecen estas predicciones de esta encuestadora? Bueno, aquí lo notable es que Atlas Intel fue la encuestadora que mejor acertó el resultado de la elección del 2020, fue la más precisa con respecto a lo que al final terminó ocurriendo y lo que asoma ahora es devastador para la campaña de Kamala Harris, pone ganando a Trump en prácticamente todos los swing stakes, los estados bisagra, y con una ventaja cómoda. Yo creo que esto probablemente sea así, porque sí se corresponde con el desempeño que hemos visto si comparamos encuestas con elecciones pasadas, porque hay que recordar que en las elecciones pasadas las encuestas ponían a Trump muy por debajo y terminaba teniendo un mejor desempeño. Si en estas elecciones Trump está casi que empatado y en algunos estados incluso con un poquito de ventaja, eso quiere decir que su desempeño va a ser muchísimo mayor al que incluso muestran las encuestas. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que Trump está haciendo un cierre de campaña tan espectacular que, o sea, nada más fijémonos que estamos a cinco días de las elecciones y durante dos días Kamala Harris ha quedado completamente borrada del mapa que tuvimos ayer, las redes inundadas con Trump en ese camión de basura, Biden mordiendo bebés, pero Kamala Harris por ninguna parte, es decir, ha logrado incluso borrarla de todo el escenario de las redes sociales, de los programas, ha logrado que CNN corte su programación normal para sacar a Trump desde un camión de basura, es decir, a este punto yo creo que tanto lo que muestran las encuestas de que Trump por primera vez, es decir, nunca en ninguna de las dos elecciones pasadas a estas alturas de las elecciones había tenido esos números en unas encuestas, pero también lo que yo siento de eso de que completamente está manejando el momento y las redes y los medios de comunicación, yo creo que nos dan un panorama positivo, obviamente hay que esperar, pero yo creo que estos son buenas señales para su campaña. Ahora, definitivamente yo creo que es importantísimo que la gente que ve esto y que le guste ver esto, estos resultados, no se confíen, creo que es importantísimo que salgan a votar, hoy terminó en muchos lugares la votación anticipada, ya viene el día de elección, importantísimo, me encantó algo que escuché, Alfonso, que comentabas de que mucha gente dice bueno, yo para qué salgo a votar si mi estado ya sé que no lo va a ganar el partido que yo quiero, pero decías la importancia que hay de salir a votar aún a pesar de eso, porque también el voto popular es un precedente y tiene un peso muy grande, aunque no le da el gane directo a un candidato, no sé cómo lo ves tú. No, correcto, lo que cuenta es el voto electoral, ¿verdad? El voto de un individuo define el estado y el estado pues define el colegio electoral, pero el voto popular aún así se contabiliza y lo que hemos visto en el pasado es que republicanos pueden ganar el colegio electoral, pero no ganan el voto popular, el último republicano en ganar el colegio electoral y el voto popular fue George W. Bush en el 2004. Aquí, mira, aquí el presidente Trump tiene momentum y hay una posibilidad de que pueda ganar el voto popular, o sea que aunque uno esté en un estado, como estoy yo en el estado de Maryland, que seguramente gana Kamala Harris, pero mi voto contribuye a esa contabilización y si podemos ganar el voto electoral, pero también ganar el voto popular, pues eso envía un mensaje muy potente a toda la ciudadanía de que esto es un gran, una victoria grande y de gran apoyo de la población al presidente Trump, o sea que todo voto es importante, pero mira, volviendo a las encuestas, yo creo que esta encuesta hace eco de otras y lo que decía Vanessa es muy importante, estos son los mejores números que Trump ha tenido en términos de encuestas en las tres veces que ha corrido para presidente y aún así tuvo mejor desempeño, o sea que por eso prácticamente todas las casas de apuestas en Las Vegas y en otros lugares tienen a Trump ganando y por márgenes amplios, o sea que francamente yo creo que tiene el momento, me sorprendería si no prevalece, estas son buenas noticias, pero aún los que puedan salir a votar temprano todavía que salgan a votar y si no, pues que definitivamente salgan el día de las elecciones. Y mira, también para que la gente en Pensilvania lo tenga en cuenta, ayer pasábamos las estadísticas del voto temprano, en donde en Pensilvania los que han votado temprano ha sido una gran mayoría de demócratas, en el resto de los estados bisagra han salido más republicanos a votar de manera temprana que en el estado de Pensilvania, el estado de Pensilvania sabemos es muy importante por el número de votos electorales que tiene, así que es importante que la gente no se confíe en ningún momento. Se nos terminó el tiempo, chicos, gracias Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por compartir sus valiosas opiniones sobre los temas que nos impactan a todos y también, por supuesto, muchísimas gracias a usted ahí en casita por su preferencia, su sintonía, en pantalla le ponemos nuestras redes sociales para que nos siga, recordándole también que puede ir a nuestro canal de YouTube para ver nuestro contenido, pero una recomendación, si usted quiere contenido sin censura, descargue nuestra aplicación, Vox es gratis, ahí puede tener todas las entrevistas, incluyendo la de Agustín Laje sin censura alguna. Cuídese mucho y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.